¡Ahora! ¡Dísalo! La gente de Santanita ¡Chigas ahí! ¡Y vamos a seguir bailando! ¡Chigas ahí! ¡Y vamos a seguir bailando mi gente de Santanita ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Qué rico! ¡Enrivalo! ¡Buenas Lali! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ok! ¡Dali Chapoña! ¡Salud Dani! ¡Mochina de mar! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Azul, azul! ¡Giro brazos! ¡Arriba! ¡Azul! ¡Y que yo! ¡Las palmas! ¡Bailando! ¡Juntando! ¡Azul! ¡Arriba! ¡Eso! ¡La familia bailió! ¡La familia bailió! Ahí está la familia de Baldeon, ustedes eran cariños, ¿no está la familia de Baldeon? La manzana C, claro que sí, y levantando la mano y dos, arriba la mano y dos, la familia de Baldeon, ustedes eran cariños, siempre la manzana C, los que más tienen los mayordomos, claro que sí, eso. Y ahí la familia de Baldeon, con cariños, siempre, saludos muchachos, vamos a ver, y arriba el segundo. ¡Así! ¡Claro! ¡Cochina Demar! ¡Cochina Demar! ¡Oye, ¿verdad? Dice, poñán! ¡Cochina Demar, todo ahí, el chino viejo! ¡Y nos lleva acá! ¡Y vamos, llegamos, llegamos! ¡Arriba! ¡Así, la gente de la foto, con salud! ¡Así, quiero veros! ¡Arriba! ¡Y me lloro! ¡Las palmas! ¡Bailamos! ¡Botamos! 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 ¡Así, así, 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 así! ¡Botamos! 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 Let's go, eso sí La mano se ríe, la chabón ¡Sí! 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 ¡Sí, Rigo! ¡Sí! ¡Ay, Belén y Verdoble! Y Silveta Monier real y escenario ¡Eso! ¡Para la familia Ayquipa! ¡Cómo lo baila! ¡Como lo goza! ¡Así! ¡Para la familia Ayquipa! ¡Alexa! ¡Romeni! ¡Arriba! ¡Sí! 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 ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Isabel! ¡Miradipa! ¡Saúl! ¡Walter!